bienvenida a la clase de hoy fue el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno a los estudiantes de grado décimo primero que todo pues vamos a colocarnos en manos de Dios a disponer de este grandioso día y debemos estar obviamente pues agradecidos porque Dios nos permite estar compartiendo con cada una de nuestras familias y como lo más importante pues cultivar ese valor que de la institución estamos promoviendo durante el fin de febrero que es la fe alguno de ustedes por favor me ayuda Michael puede ser fue el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno cosas más grandes gratificantes y hermosas están por llegar Dios no sea ¿se fue? sí perdón ¿ya? espere que cargue tantico no nada que llega a ver ahora ya cosas más grandes gratificantes y hermosas están por llegar Dios no se ha olvidado de ti no ignores las oraciones que nacen de tu pecho aún no has visto ni un poquito de los enormes milagros que Dios ya preparó a detalle para Dios te hará próspero y grande aunque por ahora tú no lo alcances a no no a imaginar deja que Dios haga en ti en ti un corazón inquebrantable que lleve toneladas de fe cero lugar a dudas cero lugar a dudas todos están en Cristo no hay Gaya gracias Michael y entonces vamos a la amparo de la Virgen María para que se siga protegiendo de todo mal y peligro y cuida a las familias vamos a hacer una Dios te salve entonces Dios te salve María y llena el deseaje el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de Jesús en voz confío en voz confío sagrado corazón de Jesús en voz confío sagrado corazón de María ser la salvación del alma mía gracias en nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo voy a devolverme a profe sí Glenis que pueden interrumpirla es que si le puede hacer el favor a Luis David y dejarlo entrar a la clase estoy tratando ya me voy a compartir el contenido para que vean qué es lo que yo estoy mirando qué sucede el contenido están viendo mi pantalla yo me vengo a décimo y no veo a nadie qué pasará mire yo no veo a nadie que me esté pidiendo acaso ustedes me ven a alguien ahí quién es la que está pidiendo entrada por favor profe era yo pero ya ya entré quién no le escucho perdón Luis David está pidiendo entrada pero ya puedo entrar sí ya ya entré ya entré listo perfecto voy a dar aquí un pantallazo porque me gusta de todos yo no me voy a demorar mucho tomando asistencia sino que yo tomo un pantallazo como ustedes están viendo de quienes están en clase y entonces llego y hago así se lo envío a sus papitos compartirles a ellos quienes están en clase listo perfecto se fueron los estudiantes de grado décimo en los últimos que había visto el último que reviré acá perdón es Luis ¿cierto? hasta Luis le quedó Maile María José y entonces vamos a ver bueno me sobra a mí como en internet ¿me están escuchando o no? ustedes sí profesor ¿me escuchan chicos? sí señora llegó Karen Bautista y Laura Tarde y Mary pero vamos a darle la entrada a la señorita Laura, Karen y Mary porque siento entonces nuevo y aquí les doy la siguiente entrada para las que llegaron tarde y me voy a llevarlos al grupo de español mientras ustedes están haciendo otras cositas por allá este décimo ¿verdad? español décimo y entonces acá colocamos que llegaron tarde bueno ahora sí continuemos porque si no se me va a pasar toda la clase la actividad de hoy consiste en un refuerzo de la poesía ética medieval les decía que para hoy teníamos programado una de balacero pero me parece importante porque sé que cuántos se leyeron ya míos y de verdad y de corazón diga alcen la mano ahí en la entrada voy a mirar las entradas a ver quiénes alzaron la mano todavía no bueno dice Michael que no y los demás me imagino que tampoco porque nadie alzó la mano pues yo necesito porque no le voy a hacer una evaluación para que se rajen todo ¿cierto? y vamos a hacer el refuerzo de poesía épica medieval que tiene que ver con el mío sí vamos a darle entrada a Oliver así que cada vez que que ustedes empiezan a pedir entrada mira a mí me toca dejar de hacer la presentación y devolverme acá pero a veces estoy ocupadita explicando entonces no me puedo de una vez ir a hacer la entrada bueno perfecto entonces ya esta guía la tienen ustedes ¿verdad? ¿ya les aparece? sí señora bueno perfecto ¿me ayudan a leer? ¿qué dice ahí la primera parte? se les olvidó leer a estos muchachos la poesía medieval épica medieval la poesía épica medieval tras la lectura de algunos versos del célebre poema del Miosil desarrolla las actividades propuestas a fin de identificar las características de este tipo de texto perfecto entonces dice ¿reconoce las características de un poema épico? ¿alguno de ustedes la reconoce? ¿saben cuándo un poema es épico? ¿o qué características tienen? ¿qué características tienen? bueno señor voy a mirar ¿quién lanzó la mano? nadie hoy están mudos por Dios me está preocupando bueno prendan las cámaras a ver si están ahí es donde hay una ensayilla de un héroe o sea donde se habla como un héroe héroe bueno prendan cámaras que los quiero ver muchachos a ver voy a abrir aquí para verles las caritas listo profe gracias Michael María José mire que nadie más hasta Santiago llegaste tarde Santiago llegaste tarde y de buenas porque estábamos aquí mirando la pantalla bueno solamente están en clase Michael y María José por lo visto yo no la puedo prender porque está mal el internet y estoy lavando el uniforme bien y bien Andrew bien cómo así que está lavando el uniforme ahorita debe estar en clase pilas o sea está lavando el uniforme gracias Daisy muchachos ya estamos perdiendo tiempo y después ustedes dicen no alcanzamos darle bienvenida inicia y explica profesora nosotros estamos atentos pero no es que yo necesito verlos a ver si están ahí o están durmiendo todavía si estamos lo que pasa es que tenemos los ojos hinchados de dormir gracias por la sinceridad listo María José y Michael ya pueden apagarnos quisiera ver por ejemplo llegó Joines también bien Daniela Mayri muy bien ¿qué pasaría con Mayri ya está Merli no la he visto Laura buenos días Luis David Luis David no la he visto Laura Karen muy bien buenos días oye así por lo menos saluden Oliver muy buenos días buenos días eso es bueno vernos las caritas aunque sea por este medio listo ya mi tía Joines bueno filas filas porque los que no se presentan con su uniforme recuerden recuerden que no tienen punticos entonces Gabriela buenos días hacía rato que no te veía aunque no te veo ahí mucho pero bueno buenos días profe listo vamos a continuar entonces Diana Valentina Luis David bienvenido Juliani como encuentran ustedes de guapos no listo bueno vamos a continuar entonces recuerden que cuando por ejemplo diga lea Laura entonces Laura enciende la cámara y lea leer gracias bueno ya podemos apagar las cámaras entonces vamos a empezar con el proceso vamos entonces con la guía se me perdió aquí está bueno entonces estamos hablando de las características del poema épico y Glenn nos decía que contaban historias de él alguien más ya podemos ir respondiendo a la pregunta ¿no? ¿no? se hablan relatos de sucesos heroicos ¿sí? muy bien sí entonces un poema épico es eso la narración de sucesos ficticios o de una leyenda sobre hazañas y luchas de uno o más cero ¿sí? utilizan como forma de expresión pues el verso por eso se llama poema junto con la rima recordemos que esas son características o elementos de los poemas que es el libro lírico pero que en este caso se llamó épico ¿no? en un principio los poemas épicos pues eran transmitidos oralmente por eso esa es una característica de un poema épico y pero con el tiempo pues fueron transcritos o fueron dejados en forma escrita ¿listo? vamos a ver aquí quién me dice hay alguien por aquí que me está diciendo que no la va a dejar entrar a la clase y ese alguien se llama Laura B vamos a revisar por qué Laurita B no ha podido entrar a la clase bueno dice no pero es que no aquí no me ha pedido ingreso Laura bueno sigamos entonces perdón entonces ustedes tienen un texto este es un fragmento del poema mío que supuestamente ustedes debieron haber leído cuál es la actividad de hoy muchachos y los voy a invitar a hacerlo muy juiciosos en estas dos horas que tenemos sobre ese texto van a responder la siguiente oficia eso es todo con tus palabras la diferencia entre verso y prosa eso lo vimos en la clase pasada ¿verdad? ¿sí o no? muchachos ¿están ahí? ¿chicos? sí señora ah ya me estaba preocupando otra vez entonces recordemos que la clase pasada nosotros vimos qué características tenía ahora no me deja abrir vamos a recordar por aquí les hice un paralelo inclusive en que era verso y prosa pero ahora quiero que lo hagan con sus palabras entonces la diferencia que hiciste entre ellos el verso y prosa fácil ¿cierto? seguimos con base en la lectura de los versos de poema épico seleccionan las características que corresponden a este tipo de texto entonces ustedes leen a ver cuál es en la hoja no necesito que me impriman esto ¿sí? entonces simplemente coloca segundo características que corresponden a este tipo de texto y colocan las que consideran correctas espero que ahora se dé alguien aquí en la sala de espera de ahí perfecto ¿entendido hasta ahí? sí señora todo claro tercero ordenar los siguientes sucesos ahí sí tienen que colocar cuál es primero el rey Alfonso perdón al fin a su familia bueno mira esto es de acuerdo al texto está muy fácil el cuarto de las siguientes opciones ¿cuáles crees que son los abordados por el autor en el poema? entonces marcar ¿cuál es temático? pues entonces en ese caso el cuaderno está en su vida temas abordados por el autor tales y tales ¿listo? y el quinto ¿qué dice el quinto? ¿me ayuda a leer Michael por favor? los poemas épicos están construidos generalmente en versos y se caracterizan por la rima responde sí o no a los siguientes interrogantes y justifica el por qué o sea toca responder las preguntas y decir por qué muy bien todo es entendido y el texto investiga que son versos de arte mayor y menor eso también ya lo habíamos trabajado el año pasado el noveno ¿se acuerdan? sí creo que sí y entonces mirar qué y cuáles se aplican a este poema y decir a cuál perteneces si a arte mayor o de arte menor y séptimo con tus palabras ¿qué crees que quiere decir el autor con las siguientes imágenes? estas son imágenes pero no no dibujos ¿no? son figuras literarias o yo les mandaré dar con ducho mientras que por mí tierra fuera hay algunas palabras que parecen mal escritas pero esa era parte de las características de ese castellano antiguo los invito el lunes a ver si en la película ya vamos a pasar por el canal comunal con ayuda del ingeniero Carlitos Carlos Augusto entonces les confirmo la hora teniendo en cuenta que los horarios el día lunes ustedes vienen libre desde prácticamente desde las 10 de la mañana ¿sí? entonces puede ser que en ese margen de 10 a 1 les pase la película porque dura 3 horas de la mañana o se las pase en la tarde ¿listo? listo profe nos toca ver nos las puedo completar pues yo sí creo porque si no se van a leer todo el texto por lo menos hay que leer a verse en la película bueno entonces yo quiero que ustedes entiendan en este proceso de la literatura medieval española que para mí sería muy bueno que ustedes esto hicieran obviamente la lectura del texto completo pero en estas alturas que tienen el libro que no consiguen etcétera pues toca ver plan B vamos entonces a aprovechar vamos a leer necesito voluntarios voy tomando nota de lectura y vamos a empezar el proceso después de la lectura los dejo entonces trabajando ya solitos porque sé que esto muy juiciosos en dos horas lo realizo la entrega la fecha de entrega quedó ¿me recuerdan en el modo cuando la dejé? que no recuerdo ¿para hoy? no creo creo que la dejé para el martes pero la dejo sí la dejé para el martes quedó para el lunes ¿ah lunes? perfecto el lunes está bien entonces el lunes voy a mirar acá el martes ustedes para hoy teníamos programada la evaluación no sé si sea posible que el martes a las nueve y media tienen una horita libre de nueve y media a diez y media podamos presentar entonces el quiz ¿están de acuerdo? no los escucho pues yo digo que sí no sé los otros bueno entonces queda aquí grabado monitoreado el martes no vamos a tener español pero como les di digamos el plazo para poder que ustedes lean el texto porque es que si no pues voy a tener puros unos y doces y me preocupa eso enormemente las actividades ya las revisé algunas están en el modo no sé por qué la primera actividad no me aparece la nota yo creo que en el transcurso del día les paso las notas a integrar para que lo tengan claro ¿listo? listo profe ¿alguna duda? no señora bueno entonces escribamos por favor alguien escriba en el grupo de español martes nueve de la mañana disponible el quiz de español pues la evaluación de español ¿y le dejamos nueve? déjame mi horario del martes lunes martes el día tiene con once hasta las doce sí a las nueve y media les coloco a ustedes el quiz de nueve y media toca que usted escriba o escriba Valentina porque ustedes son los administradores y no ay perdón nueve y media Valentina me colabora por favor entonces martes nueve y media vamos a tener el quiz para que todos sepan desde hoy recordemos el lunes estará disponible la película ¿no? si por algún motivo ¿qué hacemos? bueno él me dijo que sí que el lunes estaba disponible la película pero si no me tocaría hacer plan B ahí miramos ¿qué hacemos? la idea es que si se la vea listo empezamos a leer por favor ¿quién quiere? ¿nadie levantó manita? bueno entonces empieza Giuliani luego Oliver luego Merly para abajo May ¿quién le dice? perfecto May no los escucho profe desde embajada si por favor bueno embajada Minaya al rey irritación de García Ordóñez el rey perdona al CIT y a su familia y da autorización a los que quieran ir con el CIT los infantes de Carrión planean el matrimonio con las hijas del CIT Minaya Merced señor Alfonso por amor del criado besaba las manos así os valga el criador le echasteis de tierra no tiene el vuestro amor aunque en tierra ajena el bien lo suyo cumplió ha ganado a Jerica y a Onda por nombre tomó al Menar y a Muviedro que es así así hizo con cebolla y después con castellín y peña cadiella que es una peña fuerte con estas todas de Valencia el señor obispo hizo profe me tapo obispo hizo de su mano el buen campeador e hizo cinco líderes campales y todas grandes son las ganancias que le dio el criador he aquí las señas verdad os digo yo cien caballos fuertes y corredores de sillas y de frenos todos guarnecidos son besados besados las manos y que los toméis vos tiénese por vuestro vasallo y a vos tiene por señor narrador al sol a mano diez listo listo entonces vamos a seguir vamos a lo fíjense que está como si fuera una obra de teatro porque parecen como quien habla cierto pero esto es un tipo una característica de poema épico vamos a continuar el rey a partir de ahí el rey va a ser este Michael el narrador va a ser ay me tengo que mirar a ver aquí quien está el narrador va a ser Giuliani María José va a ser de de Minaya ah no mentiras quien estaba leyendo es Miley verdad y de García Ordóñez va a ser David que está por ahí así que esté pendiente David y de Infantes va a ser vamos a mira quien más está por aquí bueno Juan Esteban listo van a ser de Minaya listo continuamos entonces quien era el narrador yo profe alzó la mano alzó la mano diestra el rey se santiguó rey donde está rey pero el profe que no me carga me aparece la la de la reunión la ventana mientras tanto los demás están viendo ya la pantalla los que nombré por favor me confirme ahora sí señora de tal grandes ganancias como ha hecho el campeador así me valga San Isidro plaseme el corazón y plaseme de las nuevas que hace el campeador recibo estos caballos que me envías el don perfecto seguimos aunque plugó al rey mucho preso a García Ordóñez necesito que estén pilas que pasan con García Ordóñez ¿Quién era García Ordóñez? Johnny para ser que en la tierra de moro no hay video hombre cuando así hace a su usia el campeonato gracias Joyner aunque no era Joyner creo que era David el que le correspondía ¿cierto? pero muchas gracias ¿pero cuál David? pues usted pero a ver al otro le digo Luis pero también es Luis David bueno no vamos a pelear aquí vamos a continuar narrador gracias Joyner por sacar a David de su apuro seguimos dijo el rey al conde dejad esa razón que en todas guisas mejor me sirve que vos hablaba Minaya a guisa de varón Merced os pide si os cayese en sabor por su mujer Doña Jimena y sus hijas ambas a dos Saldrían el monasterio donde él las dejó e irían para Valencia al buen campeador entonces dijo el rey plaseme de corazón yo les mandaré dar con ducho mientras que por mi tierra fueren de alfrenta de mal circu cuidar cuidarlas y des honor y luego profesor abajo vamos acá cuando en cabo de mi tierra estas dueñas fueran cantar como las sirváis voz y el campeador oídme nadas y toda la mi corte toda la mi corte no quiero que nada pierda el campeador a todas las menadas que a él le dicen señor porque los desearé desearé de todo se lo suelto yo sirvanle sus heredades lo fuere el campeador protejo los los cuerpos de mal y de sin razón por tal hago esto que sirvan a su señor minaya álvar fáñez las manos le besó sonrióse el rey tan bellido habló lo que quisieren ir al servir al campeador de mí sean libres y vayan con la gracia del criador más ganaremos en esto que en otro deshonor aquí entraron en habla los infantes de carrión infantes a ver quiénes corresponden los infantes creo que era yo ¿no? bueno infantes muchos muchos creen las nuevas de mío si el campeador bien casaríamos con sus hijas por menester de pro no la osaríamos acometernos acometernos esta razón mío si es de vivar y no de los condes de carrión gracias no lo dicen a nadie y cesó esta razón minaya al barfañez del buen rey se despidió ya os vais minaya id con la gracia del criador llevad un flor de creo que os será de pro si lleváis las dueñas sírvanlas a su sabor hasta dentro en medina denle cuanto menester les fuere desde allí adelante cuide de ellas el campeador despidió seminaya y base de la corte bueno esta es una versión moderna realizada de timoteo riaño rodríguez del poema miosi que era anónimo y obviamente carlin buquierres dice acá ahora sí muchachos pueden empezar muy juiciosos hacia la actividad quien quiere compartirnos como le quedó ese primer punto tengo 23 estudiantes en clase hoy de nuevo a tomar la otra lista laura durán pudo entrar de nuevo entonces voy a dejar de compartir pantalla y ustedes me van a hacer el favor y van diciendo cómo harían este primer punto mientras yo tengo aquí el asistente listo los escucho se me fueron todos a ver David David ¿cómo colocarías este primer punto? ¿cómo responderías a este primer punto? pero profesora déjele la pregunta no has descargado la ya déjame un segundo era escribir la diferencia entre verso y la pros con el cuadro que usted puso pero es con tus palabras David ¿cómo lo harías? pues no tiene ritmo y el otro no bueno sí ¿qué más podríamos decir? la prosa es la forma de hablar cuando hacemos un poema y el verso es la forma normal que hablamos ¿cómo estás diciendo que la prosa es cuando lo hacemos normal? ahí les coloque el cuadrito para que ustedes me lo escriban redactenme en un párrafo donde me digan la diferencia ¿cómo lo haría? ¿quién está hablando Diana? perdón ¿está Daira? ¡eh! Diana o Darry profe le iba a decir que esto que el verso tenía reglas métricas y la prosa no bueno entonces redacten el párrafo cada uno teniendo en cuenta algunas de las características que poseen cada expresión literal el verso y la prosa bueno como vamos vamos a dejar hasta ahí la clase como tal pero ustedes van a seguir trabajando muy suciositos allá en casa ¿listo? voy a mirar cómo soluciono lo del video de la 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 película para que ustedes puedan verla entonces me voy a poner en ese quicito y ustedes muy suciositos van a hacer su taller ya todo lo descargaron David lo tiene ¿tienes este taller David? no todo bien lo tienen el ya está en el modo está en el modo ¿listo? cortico bueno muchachos entonces ¿alguna pregunta o duda en que todo? no señora bueno como no hay preguntas no no vamos a esperar cuando es la hora o sea si si puede o no puede la película listo la idea es que el lunes se puede entonces me voy a llamar de un de sacarlitos para poderles dar solución a eso y les suscribo inmediatamente un abracito se cuidan que yo los bendiga bueno profesora sal profesora hasta luego profe hasta luego profe chao profe chao 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 si consiguen el libro aprovechen y lean chao 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 Gracias por ver el video.